así que en este vídeo como decirlo lo prometido es deuda así que con este vídeo voy a enseñar cuando se vuelven las piezas y las piezas se pueden mover a diferentes partes como pueden ver por ejemplo este ya se puede mover hacia acá 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 hay un truco para memorizarse donde por ejemplo uno así y uno así siempre que se hace así se mueve uno en diagonal para otro lado por ejemplo así y así o puede ser así uno cualquiera es como una forma curiosa de memorizarse lo veo más o menos se cayó hasta en el centro y se puede mover así así de esta forma y de esta forma en el corriente del fin es un diagonal o sea cuadritos diagonales así por el mismo color en línea casi con un tipo de línea recta en diagonal este movimiento del alfil como pueden ver así 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 y así ahora vamos con el movimiento de la torre que es lo mismo con el línea recta en línea totalmente recta así y así es casi el mismo y la dama que combina el movimiento de la alfil a la vez y el movimiento de la torre la dama por ejemplo es como torre así 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 y el rey es como un movimiento de damas es decir te va a ver por qué lado pero tan solo una casilla así 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 y como se mueve el peón pues fácil se mueve así pero si hay un peón adelante por ejemplo así no se puede comer no se puede mover no lo puede comer y entonces como comer peón puede ser peón simplemente come por ejemplo así 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 por ejemplo si mueve aquí por ejemplo si se mueve por ejemplo en dos pasos ahí siempre por ejemplo al ladito puede comerlo como si fuera cuidado pasa como si estuviera acá en este lugar y se llama comer al paso y finalmente esto es el enroque por ejemplo este es un enroque cortito siempre que mueve al rey dos espacios y a torre al ladito aquí hay que mover al rey dos espacios y aquí simplemente hay que mover al rey un espacio por ejemplo para el largo son dos y a torre se pone al lado y para mover un espacio como decirlo y ninguna pieza tiene que estar amenazando por ejemplo ahora no se pueden reenrocar aquí porque la torre como que amenaza así que se tiene que hacer obligatoriamente este enroque si se queda enroca bueno llegamos con el sistema de coordenadas en donde cada casilla sin dos nombres por ejemplo esta casilla se llama E2 esta casilla se llama D3 esta casilla se llama C4 esta casilla se llama D5 esta casilla se llama D5 esta casilla se llama D5 y esta casilla se llama D6 D5 y esta casilla se llama 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 D5 y esta cas como decirlo esta, un oriente en donde se mueve por aca y si no se bloquea bien simplemente y en donde se amenaza esta casilla, que esta casilla siempre esta libre al principio de la partida y es algo que deben saber y esto ha sido como decirlo lo que es, como se puede acceder porque un video que prometía un poco y todo eso espero que les haya gustado al principio que hacer show mostrando videos de cada una de las piezas pero al final dije que mejor no pero bueno espero que les haya gustado este video asi que bye y y y y y y y